hola buenos días a todos chicos espero se encuentren bastante bien esta es la actividad número cuatro que vamos a hacer para el módulo ok es bastante fácil lo único que vamos a hacer es una clasificación ok para esto lo primero que quiero que ustedes hagan como lo dice el título ahí lo que está pasando tenemos ahí fixed assets que son activos fijos current assets activos corrientes liability que son deudas revenue que es ingresos y expenses que son pues gastos entonces qué es lo que ustedes van a hacer lo que yo quiero que hagan es primero investigarme un concepto de eso en inglés ya que es fixed assets current assets liability revenue or expense una vez ustedes tengan el concepto pues claro investiguen en español también para que ustedes sepan qué es eso por si no lo saben una definición para que luego donde la tablita que pueden ver ahí donde dice account title right en esa parte ahí vemos nosotros algunos cuentas tenemos electricity discount receipts debtors building premises bank overdraft etcétera si usted no sabe qué significa alguna de esas cuentas entonces usted investigue lo ok esa va a ser su parte investigar qué significa cada una de esas cuentas ya y luego qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer una clasificación ya por ejemplo tenemos ahí en bill de try vamos a ver si bill de debería de ir en fix assets current assets liability revenue or expense dónde debería de ir bill de ya dónde debería de ir eso a que es un activo fijo entonces le ponemos fix assets ya en esta página ustedes lo están viendo de esta manera pero ustedes no lo van a hacer así ya cómo lo van a hacer ustedes entonces bueno ustedes lo van a hacer van a hacer una tablita en microsoft word ya en esa tablita ustedes le van a poner arriba fix assets current assets van a ser como así como categorías ya una categoría se va a llamar fix assets y ustedes van a poner todas las cuentas que ustedes vean acá que ustedes crean que van en fix assets ya todas todas de todas estas son en total 20 ya son en total 20 aquí están las otras para que puedan verlas son en total 20 ok entonces de todas estas cuentas vamos a bueno ustedes van a clasificar cuáles van en fix assets ya luego van a ver cuáles de estas van en current assets hacen otra en la misma tablita otra línea y ahí ponen todas las ustedes creen que van en current assets luego van a poner todas las que creen que van en liabilities y todas las que creen que van en revenue y todas las que creen que van en expenses ok todas así en orden de acuerdo una vez ustedes tengan ya perdón perdón este quité acá esto bueno ahí está una vez ustedes tengan ya todo todo esto ya ya esté hecho ya lo de la tablita y toda esa cuestión entonces lo que ustedes van a hacer luego de clasificarlas déjenme y les muestro una tablita así rapidito para para que quede como un poco más claro ok entonces tenemos ahí creo que son cinco categorías por todas para que quede más claro voy a insertar una tabla acá cuatro o cinco supongamos que así pum 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 vamos a ver acá si la estoy transmitiendo si la estoy transmitiendo ahí está entonces tenemos esa tablita así chicos y qué es lo que voy a hacer acá yo bueno por ejemplo acá le voy a poner fix assets ya en la otra le pongo current assets en la otra le voy a poner liabilities luego teníamos que expenses me parece expenses y el otro era parte de expenses déjenme ver acá ah revenue revenue es el otro ya aparte de expenses pues tenemos ahí el revenue ok bueno ahí estamos esa es la tablita ya revenue déjenme que voy a ok ahí está la tablita entonces luego ustedes dicen ok yo pienso que buildings buy and fix assets qué vamos a hacer entonces esto de acá ustedes lo pueden poner así como en negrito para que resalten más esto yo lo estoy haciendo hacia la rápida ustedes lo ordenan ahí please ya entonces yo digo que buildings va a ir acá ya entonces lo pongo acá entonces hacemos esa clasificación me hacen esta tablita y también me ponen acá por ejemplo fix assets la definición que ustedes investiguen en inglés se aprenden la pronunciación de todo esto y lo que yo voy a querer es lo siguiente ok lo que yo voy a querer es lo siguiente lo que quiero es que de estas cuentas que yo les he dado acá ya que ustedes van a estar trabajando ustedes pues me las clasifiquen como ya les expliqué se las aprendan la pronunciación obviamente en inglés y apréndanse también que es en español ya me las van a pasar a decir y ustedes me van a decir básicamente eso apréndaselas en inglés la pronunciación pero en español me van a poder decir por qué por ejemplo ustedes decidieron poner buildings en fix assets por qué creen que buildings es una cuenta que va en fix assets y así sucesivamente ok eso eso sería todo ya en la próxima clase pues vayan listos ya con su tablita me la presentan y pues comienzan ahí a explicarla pueden hacerlo en parejas ok voy a darles ese chance de que lo hagan en parejas si también alguien dice yo quiero hacerlo individual puede hacerlo individual ok no hay ningún problema por eso si tienen alguna pregunta me escriben al whatsapp cuídense mucho no hay ningún problema por eso Gracias.